La Copa del Mundo Cuando vivimos la Copa con mis amigos Era por él, no por nosotros Después bueno, nos contagió el resto obviamente Pero felicidad pura Y justo estábamos con mi familia, la pasé con mi familia Con mis sobrinos, todos con las camisetas Todos tengo fotos y no, la verdad que Nos emocionamos mucho Y bueno, de ahí fuimos a la costanera a festejar Estaba llenísimo, era impresionante la gente Cómo lloraba Todos se emocionaban y bueno, nosotros también Así que nada Como todo argentino necesitamos algo, que nos pasara algo lindo Entre todas las cosas malas, que nos pasara algo lindo Y bueno, se dio, después de pelearla Por mucho tiempo, se nos dio Y yo creo que bueno, muchos lo pusimos contentos Fuera de los otros problemas que tenemos Personales a nivel país Pero bueno, creo que fue una linda Un lindo regalo Bueno, hoy por hoy No lo vamos a discutir Y el loco arrastra a mucha gente Mucha gente, ídolo de todo Hoy agarró un nenito un año y ya es Messi Entonces, y eso está bueno Y está bien, está bien porque hoy por hoy Fuera de lo que fue Maradona Yo creo que hoy por hoy es el mejor jugador que tenemos Hoy justamente estaba hablando con mi hija Un recuerdo hermoso Y no podemos creer que ya pasó un año La verdad que Es como que si fue ayer La verdad muy emocionante porque Campeón en el mundo, como siempre decimos Por cuatro años, campeón en el mundo ¿Qué pensás? Si hubiese pasado lo contrario, ¿no? No, eso no, nadie lo piensa Porque como que si pensás esas cosas Te moriré del dolor Entonces, aparte ya la vimos La de estar del otro lado Así que me acuerdo también como fue Así que nos quedamos con la felicidad nomás Yo creo que hubiese sido algo recontratriste Creo que en ese momento En sí el pueblo necesitaba una alegría Veníamos bastante mal derrochando el año pasado Así que fue como lo único que nos unió Yo no estaría acá No estaba en los planes míos O en los planes de ninguno Porque ya veníamos pasando Sabores amargos Y creo que Se estaba dando todo Era el mundial de Messi El mundial de todos Así que la alegría tremenda Con el argentino, viste como es El argentino le gusta ganar a todos Y está bueno Está bueno porque bueno Sentimos algo Fíjate que Hoy por hoy Vos mirás las canchas Yo sigo sosteniendo Que el argentino Debe ser el hincha más feliz De todos lados Y que le pone pila en todos los partidos Vos mirás El hincha argentino Con los hinchas de afuera Y nada que ver ¿Alguna cabala que hayas tenido? Juntar al mismo lugar Con los mismos pies Siempre Todo el mundial es así En la casa sin remera Siempre Todos los partidos Con la misma remera Pantalón, calzoncillo Media todo Bueno, la cabala todos los días Con la misma remera Y con el 7 de copas En la mesa Estar con mi hijo Todos los partidos También lo mismo Con la remera Salí a festejar la fuente El único partido Que perdimos No lo vi con mi hijo Encima Es verdad Eso tampoco Después lo demás Todos, todos Y salí a la fuente A morir siempre Mi hermano decía Que no sé Ponerle justo Estaba sentado en el sillón Y estaban haciendo algo Y lo tenían que volver a hacer Y yo me reía Porque bueno, digo Como toman eso Pero en realidad Ah, bueno La verdad que tuvimos Muy linda Porque nos juntamos Con muchachos Siempre en el mismo lugar No importaba El día que sea Si laburaba o no laburábamos Siempre nos juntábamos ahí Comíamos Y veíamos el partido Esa era la cabala nuestra Y no la cortamos Hasta el final Hasta que salimos campeones Gracias, señor campeón Bueno, igualmente para ustedes Vamos a Argentina, carajo Felicitaciones, campeones Aguanta, Argentina